Bueno, vamos a ver cómo avanzamos en esta reunión después de haber rechazado las propuestas que nos hizo el gobierno de un 3,5% en blanco, un 5% en negro. Esperemos que la propuesta de hoy sea superadora a la anterior. Nosotros venimos con algún trabajo previo que hicimos con los otros sectores, lo vamos a presentar hoy. Y bueno, vamos a ver qué respuestas tenemos. También esperemos que podamos avanzar porque hay un rechazo generalizado tanto de los otros sectores que trabajan en la mesa como así también de los mismos docentes. ¿Qué porcentaje aspiran llegar a ustedes, si se puede decir un número específico? Nosotros tenemos, vamos a presentar dos propuestas, una que es un 9% hasta ahora, hasta el mes de octubre, para después sentarnos de nuevo a trabajar sobre lo que queda del año, o bien un 12% ya para el mes de febrero. Así que eso lo vamos a trabajar y además que se tiene que cumplir todo el petitorio que se presentó oportunamente y que tiene que ver con los reclamos específicos de cada sector. ¿Cuáles son algunos de esos sitios, ampliando un poco más lo que presentaban en ese petitorio? Bueno, tiene mucho que ver con la titularización, la cobertura de cargos, los concursos para cargos de vicedirección, el tema de los terrenos, el tema de infraestructura que es preocupante para nosotros. Hay escuelas acá en Capital que están en más condiciones y hay que refaccionarlas o bien encontrar edificios nuevos como la Uriburo, como la Escuela Aeronáutica. Y después el tema de los campos que siempre venimos pidiendo para las escuelas agrotécnicas del interior. La situación que se ha generado en algunas escuelas de acá de Capital, a raíz del mal desempeño de esos directivos, también es un tema que nos preocupa. Y después trabajar en una normativa para el tema de cooperadoras escolares. Nos preocupa mucho el dinero que aportan los padres a las cooperadoras y por ahí no está siendo controlado los gastos en cuanto a las rendiciones de los directivos. Esto va a raíz de denuncias que tenemos de algunos padres que se han acercado al gremio. Recordamos quizá para el que desconoce cómo está formada la intergremial, además de ustedes, de AMET, quienes se reúnen en Sámez. Estamos con ADP, UDA, UPCN, SADOP y nosotros.